No sé si tú sabes que estoy pensando en ti Que no me importa donde estés, te llevo dentro de mí Volaste como un ave y me dejaste solo aquí Pero no importa donde estés, te llevo dentro de mí Mami, yo sigo amándote Mami, yo sigo amándote Yo sé que la tristeza duele y que la distancia es un monstruo Que puede acabar con los seres y sembrar el temor a veces hace que el costo Ha pasado quizás mucho tiempo, pero cura pues esto no conozco La vida siguió pero yo no Yo sigo pensando en tu rostro No te necesito tan cerca y que tú vas siempre conmigo La vida sí me pone ofertas, pero solo quiero estar contigo Si un día me tocas la puerta verás que en mis ojos la felicidad Pero mientras tanto te miro despacio en mi mente porque es una necesidad Te quiero, no sé dónde estás, espero que seas por siempre feliz Que sea limpia y te cure por dentro el aire que respiras con la nariz Que nadie te haga daño Mientras más pasan los años, mami, más te extraño Solo le pido a la vida que cuide de ti muy lejos del engaño Te estoy diciendo Que ese amor que te tenía nunca se murió Que yo aún te siento aquí tan cerca Tras la puerta de mis sueños Ven, te enseño Tú conoces de mí ser mejor que nadie Me haces falta como el aire No sé si sabrás Que hasta tiemblo cuando pienso en ti Me siento como un niño aún mirándome estas ganas Sé que de dónde estás tú puedes sentir mis ganas Porque yo te siento No preciso de tu piel para tocar tu ser Mami, yo te siento En el viento En el centro De mis sentimientos Aunque nunca entendí por qué la vida te llevó No, no Sabiendo que me estaba condenando a no sentir amor Porque tú eras no Eres aún Lo único que importa en mi vida Eres aún La luz de mi noche perdida No sabes, no imaginas No te pasa ni siquiera A mil mundos de tu mente Lo que siento yo Lo que siento yo Quisiera que supiera que jamás nadie sintió Lo que mi corazón por el tuyo siente No te miento No te miento, no No te miento, no Sé si tú sabes Que estoy pensando en ti Que no me importa dónde estés Te llevo dentro de mí Volaste como un ave Y me dejaste solo aquí Pero no importa dónde estés Te llevo dentro de mí Mami, yo sigo amándote Y yo Mami, yo sigo amándote Y yo En la idea En la idea Que llame la guitarra Resta más atención L Bereza ¿Cuál primocómo Que llame la guitarra Que llame la guitarra Resta más atención Y yo